Bienvenidos nuevamente a su programa, a su micronoticiero ajedrecístico, Ajedrez al Día, recorriendo la noticia del maravilloso mundo del ajedrez. Bien, en la ciudad de Punto Fijo, ciudad portuaria del estado Falcón, se realiza la final del campeonato del nacional juvenil sub-18 absoluto, en el mismo, tras tres rondas, lo lideriza Rafael Conrado con 3 puntos de 3, seguido de Jorge Bobadilla con 2,5 de 3, en el tercer lugar Luis Moreno con 2 de 3. Es interesante destacar en este evento que el joven maestro Fide Ismael Vidal ocupa por el momento la séptima posición con 1,5 de 3 puntos, de 3 rondas. También en la misma ciudad de Punto Fijo, ciudad portuaria del estado Falcón, la bella Punto Fijo, se realiza también el nacional femenino sub-18. En este evento, hasta el momento también, tras tres rondas, hay un triple empate en el primer lugar, entre las señoritas de nuestra maestra joven, nuestra señorita joven maestra Fide Oriena Ponte, y las señoritas Rosemary Rincón y Rosmarly Chigal, las 3 con 2.5, tras tres rondas. Interesante evento este femenino sub-18, ya que en él se reúne el talento, el joven talento femenino del ajedrez nacional, y estaremos muy pendientes del mismo. También la Federación Venezolana de Ajedrez organiza en este momento el chequeo olímpico 2014, y tras dos rondas, el maestro Fide Oliver Soto lo lideriza con 1,5 puntos de dos rondas. En el segundo lugar está el maestro internacional Juan Rol, el cual tiene un punto de dos rondas, seguido del maestro Fide Andrés Romero, que también tiene un punto en dos rondas. En el cuarto lugar está el maestro Fide José Castro, con 0,5 puntos de dos rondas. Y en el último, en el quinto y último puesto, el experto Luis Salazar, con 0 puntos de dos rondas. Interesante el chequeo olímpico este de la Federación Venezolana de Ajedrez, porque este definirá posiciones para el equipo olímpico nuestro, que viajará a Tronzo, Noruega, mediados del próximo año, en los juegos que se realizarán en esta ciudad de este país, Noruega. Bien, la ciudad rusa, Kanti Mantis, en su cuarto Gran Prix femenino, por los momentos, tras seis rondas, aún este interesante evento femenino, donde concurren lo mejor del ajedrez femenino mundial, lo lideriza, aún lo lideriza la Gran Maestra China y campeona actual femenina Jifang Hu. En el segundo lugar, o del segundo al quinto lugar, podemos decir, están las rusas Ana Musichut, con cuatro puntos de seis rondas, seguida de la también rusa Gran Maestra Olga Giriak, que tiene 3,5 de seis. En el cuarto lugar, también rusa la Gran Maestra Alexandra Kosteniuk, también con 3,5 de seis. Y en el quinto, la también rusa Antoneta Stefanova, quien tiene tres puntos de seis rondas. Este evento está pautado para 11 rondas. Y del 2013 al 2014, la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, debe realizar seis Gran Prix femeninos, de lo cual todas sus ajedrecitas están comprometidas para realizar por lo mínimo, por lo mínimo, cuatro participaciones en estos seis eventos, en estos seis Gran Prix. Bueno, y nos despedimos como siempre, recordándoles que no tenemos el derecho a perder la esperanza por nuestro porvenir, y mucho menos por el de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con el ajedrez, esto es posible, pero con Dios, todo es posible. Hasta la próxima.